Bueno, buenas tardes. Mientras nos terminamos de acomodar, yo voy a oficiar de presentador informal. Como ustedes saben, estamos dando inicio al seminario llamado Debates Latinoamericanos a cargo de Maristela. Maristela es Bamba, como saben. Nosotros somos poco asiduos a las presentaciones así formales, pero nos parece que siempre es necesario hacerlo. Así que solo comentar que Maristela es socióloga, escritora e investigadora. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo y miembro del colectivo de intelectuales llamado Plataforma 2012. La idea es que estemos, como saben, el horario que pusimos es hoy de 19 a 21 a 30, 21 a 45 más o menos y mañana tratemos de comenzar horario a partir de las 10 y hasta las 12 y media aproximadamente. Y nada, para nosotros, como saben, este es un seminario que viene en la línea, que venimos trabajando este año en el cruce entre ciencias sociales y sectores populares. Maristela es una referente claramente en esas temáticas y bueno, para nosotros es un golazo que tenerla aquí y hay que destacar sobre todo, digamos, la buena voluntad de ella, que más allá de algunos percances sobre el final, que tuvimos que redactar agenda y qué sé yo, terminó escuchando nuestras demandas y pudimos concretarlo. Así que, bueno, agradecerle a ella y a ustedes que hayan venido, tratemos de disfrutar. Gracias. Bueno, buenas tardes. A ver, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y contenta de poder traer también aquí... ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí? ¿Sí? Más cerca. Ahí. Contenta también de poder traer ciertas problemáticas que he venido trabajando en los últimos años. Yo en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, he tratado de trabajar más en clave latinoamericana sobre movimientos sociales y las problemáticas ligadas sobre todo a la disputa del desarrollo, ¿no? Y en función de eso, volví a ciertas obsesiones básicas que de alguna manera habían atravesado los inicios de mi carrera académica, que tiene más que ver con la historia de las ideas y los debates en América Latina. Con lo cual, realmente, digamos, me siento en ese sentido bastante gratificada de poder volver a hacer ese cruce entre sociología política, teoría social latinoamericana e historia de las ideas, que me parece que es muy productivo, sobre todo en un subcontinente en el cual gran parte de la reflexión del pensamiento crítico latinoamericano se nutre de los conflictos y las luchas de la época. Yo creo que esa es una cuestión fundamental a tener en cuenta, al menos yo parto de esa base, del hecho de que me sitúo en una tradición, digamos, en lo que se denomina la tradición crítica del pensamiento latinoamericano, que acompaña experiencias y se nutre también. Varias de las categorías que recorren nuestra reflexión en muchos son también elaboradas a partir de esa interacción con movimientos sociales y experiencias políticas que se han gestado en el continente. La segunda cuestión a decir, en ese sentido a aclarar, es que yo soy consciente que estamos en una época de cambios, que desde el año 2000, 2003 en adelante, en América Latina ha habido lo que he denominado en algún momento, junto con otros colegas, como cambio de época a partir del cuestionamiento del consenso de Washington. Pero también soy consciente que en los últimos años ha habido una brecha que se ha abierto en el pensamiento latinoamericano, que está ligado directamente a la valoración que estamos haciendo de esas experiencias que de manera jerénica se denominan como gobiernos progresistas. Entonces, mi reflexión parte del hecho de que soy consciente que estoy pensando desde la incomodidad, desde la incomodidad que genera no avalar el pensamiento hegemónico, desde la incomodidad que genera también la necesidad y la exigencia de elaborar un saber crítico, independiente, no sólo de las grandes corporaciones, no sólo de los poderes mediáticos, sino también de los gobiernos políticos de turno. A mí me parece que ese es uno de los grandes desafíos del pensamiento latinoamericano, que a todas luces se ve claramente reflejado en las problemáticas que vamos a abordar estos dos días. Sin elaborar un saber experto, independiente de esos tres poderes, yo creo que el pensamiento latinoamericano realmente está en problemas. Otra cuestión también importante para subrayar como cuestión, digamos, preliminar, además de subrayar la necesidad de desarrollar una perspectiva crítica, tiene que ver con el hecho de que los temas que vamos a abordar no son temas que se abordan solamente de una cuestión del saber técnico burocrático, como podía serlo hace 20 años o 30 años. Vivimos incertos en tiempos de mucha incertidumbre. Ulrich Beck habla de la sociedad del riesgo. En realidad hay que insertar esa sociedad del riesgo en relaciones de poder. En América Latina lo tratamos de hacer con toda claridad. Pero lo importante es subrayar que entonces hay una serie de problemáticas que tienen que ver con decisiones colectivas que afectan al conjunto de la sociedad en el mediano y largo plazo, por ejemplo los llamados modelos de desarrollo, que han dejado de ser decisión exclusiva de las élites, de las élites políticas, económicas y tecnoburocráticas y han pasado a abrir lo que denominamos debates de sociedad, que son algo más que controversias sociotécnicas. No es una reunión de peritaje, no es un intercambio entre dos expertos que tratan de contraponer su saber, sino que hay en ese sentido, ante la sospecha de que los impactos de los modelos de desarrollo puede haber impactos negativos de carácter irreversible en lo ambiental para el ecosistema, pero también en términos culturales y sociales, es que se abre una brecha en la sociedad contemporánea que hace posible la participación de la sociedad en términos de decisión colectiva. Y eso es algo que en nuestra sociedad ha venido sucediendo en la Argentina en los últimos 10 años y también en el resto de América Latina. Entonces, segunda cuestión importante a subrayar es que, desde mi punto de vista, no estamos abordando una cuestión meramente técnica, un debate solamente entre técnicos o intelectuales, sino que efectivamente estamos abordando un tema que involucra al conjunto de la sociedad y que nos habla de las formas de participación de la misma y que, por ende, dije pensamiento crítico, dije debate societal, por ende, todo esto nos ilumina acerca de cuál es la concepción que tenemos de la democracia. Es decir, efectivamente, uno de los temas fundamentales que pone en la agenda la discusión de estos temas que tienen que ver con territorios, movimientos sociales, desarrollo, tiene que ver con la concepción o más bien con la idea que tenemos acerca de la democracia y la extensión de los derechos, y la extensión de los derechos de la misma. ¿Está bien ahí? Sí. Sí. Ah, es que... Sí, además va a ser un poco complicado porque ahora vos sabés que tengo que agarrar la maquinita. Sí, quedó. Si querés decir el ámbrico, querés. Ah, sí, me canta. No sé, nunca probé, pero me parece que va a ser mejor si no, no voy a poder pasar ahí el PowerPoint. Bueno, entonces, la cuestión de la relación entre modelo de desarrollo, cuestión ambiental, territorios, movimientos sociales, nos ilumina acerca de lo que entendemos por la democracia y lo que son sus fronteras. Entonces, me parece que es uno de los debates fundamentales. A ver si esto... Quizá la cuarta cuestión, la cuarta cuestión es que efectivamente los debates que vamos a abordar acá son también de carácter interdisciplinario. En los últimos diez años a mí me ha ocurrido tener que, obligada casi, a trabajar en, no solo de modo colectivo, sino con distintas, con distintos colegas y personas que vienen de diferentes recorridos, trayectorias y disciplinas. Desde los trabajos que hice sobre la mega minería, ahora acabamos de publicar un libro colectivo con gente también de aquí de Rosario, el taller ecologista, sobre fracking, cuestiones que tienen que ver con el modelo agronegocios. Bueno, todo eso conlleva efectivamente el desarrollo de una visión más bien de carácter interdisciplinario, que la verdad que enriquece el enfoque, pero también nos habla de la vasta complejidad de estos temas o la diversidad de dimensiones que hay que abordar para poder dar cuenta de estos debates sin simplificarlos y sin caer en binarismos a los cuales nos tiene acostumbrado, por ejemplo, la realidad argentina. ¿Estamos con eso? Quizás una cuestión primera a subrayar tiene que ver con lo que aparece ahí en el power, en la pantalla, que es lo que denomino como la paradoja actual en América Latina, porque efectivamente, yo decía entre el año 2000 y 2003, ubico el año 2000 porque el año 2000 es el año de la Guerra del Agua en Cochabamba, en Bolivia, que inicia en ese ciclo de luchas antineoliberal con un triunfo contundente por parte de las movilizaciones populares, un nuevo ciclo de acción colectiva. Sí. Permiso. Estamos como en la tele, ¿eh? Qué caro. ¿Esto te lo enganchás ahí o lo querés tener en la mano que no te queda más cómodo? No, lo ponemos acá, así. Y eso lo ponemos acá. ¿También te va? Entre las orejas. Ah, bueno. Como tenemos un tiquet cómodo. ¿Para qué? Disculpen, pero... Hola. A ver, habla. Hola, hola. ¿Se escucha? No. Es que tengo que... Con las ovejas grandes que tengo, debería. A ver, ¿ahí? La de esta, a ver, la de este... Habla ahora. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Sí. Ahora. ¿Se escucha bien? No. No, pero sí se escucha. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? No. ¿Hola? Hola. ¿Ahí se escucha? Hola. ¿No tiene uno móvil? ¿Sí? ¿Sí? Eso tiene. ¿No? Está, a ver, a la de mi. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Lo siento de escuchar. ¿Ahí? ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Ahora, la cuestión es que sí. Yo tengo que usar micrófono porque usted graba. Es eso, ¿no? No, no, no. ¿Ah, no? Para que se escucha. Ah, no, pero entonces yo hablo fuerte. Si se escucha. ¿Se escucha si yo hablo así? Se escucha bien. ¿Sí? No, yo no. Después se quise ahí. Después, si hay, en algún momento puedo agarrar el micrófono acá, pero no hay problema, no hay problema. Si es así. Bueno, les decía entonces... Les decía entonces que el punto de partida, consideramos que es el año 2000, el año de la Guerra del Agua en Cochabamba, allá en Bolivia, de un ciclo que en realidad, en términos de luchas, de ciclo, digamos, antineoliberal, arranca en el 1994 con el alzamiento zapatista. Pero tiene un punto de inflexión muy importante en el año 2000 porque es un gran triunfo de parte de las movilizaciones articuladas de distintas organizaciones en Cochabamba que logran expulsar a una gran transnacional que intentaba subir de manera desmesurada el precio del agua. Eso inicia un nuevo ciclo de luchas en América Latina que se ve efectivamente sucedido por lo que ocurre en Argentina en el año 2001-2002, luego en Ecuador, nuevamente en 2003 Bolivia. Pero el caso es que efectivamente es en esa época en la cual nuevamente se trae a la agenda la noción de movimiento social en sentido fuerte, que había sido abandonada casi esa noción dentro de las ciencias sociales no solo argentinas sino a nivel latinoamericano y había sido la noción de protesta la que de alguna manera había sido hegemónica en el relato de las luchas que ha tenido liberales en América Latina. Pero vuelve la noción de movimiento social. Lo importante es que estos movimientos sociales en América Latina colocan en la agenda política y social nuevos temas que tienen que ver con el despojo de los derechos pero que también apuntan a una nueva institucionalidad, que es entendida de manera diferente según los movimientos sociales a los que hagamos referencia. A partir del año 2003, algunos lo sitúan antes, también se da la emergencia de los gobiernos que genéricamente denominamos centro izquierda, progresistas, populares, como ustedes quieran. En todo caso, son esos gobiernos que creen en el progreso, como dice Edgardo Lander, por eso se llaman progresistas, pero efectivamente son gobiernos que inauguran una nueva época que abren la posibilidad a pensar la relación entre economía social y política desde otro lugar y que colocan claramente, cuestionan el consenso de Washington. Y las experiencias más radicales de estos gobiernos han sido sin duda Ecuador y Bolivia, sobre todo el segundo, más Bolivia que Ecuador, son esos países en los cuales van a surgir además nuevas categorías que recorren la gramática política de los movimientos sociales hoy. Eso es importante subrayarlo porque es en ese momento de apertura radical que se instalan conceptos también propositivos, no solo conceptos críticos del neoliberalismo, sino conceptos propositivos como Estado plurinacional, buen vivir, derechos de la naturaleza, bienes comunes, que van a estar intrínsecamente ligados a las luchas territoriales de los diferentes movimientos sociales en América Latina. Un momento fundacional que en los gobiernos de Ecuador y Bolivia se ve sintetizado es las nuevas constituciones políticas. Nuevas constituciones en las cuales estos derechos, muchos de ellos de carácter colectivo, son constitucionalizados. Por ejemplo, el derecho de la naturaleza, que es considerada como sujeto y que es absolutamente novedoso, no hay ninguna constitución en el mundo que tenga que haya incorporado la idea de sujetos, la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, es en este momento de apertura radical que podemos subrayar, hay una expansión de la frontera de los derechos, que es para mí una de las características fundamentales. Derechos colectivos, derechos ambientales también, que habían sido incorporados en varias constituciones, unos y otros en los años 90, y que empiezan a ser exigidos, digamos, por los actores movilizados. Entonces, es un momento realmente de apertura radical, sobre todo de la mano de estos dos gobiernos que generan una gran expectativa en América Latina. Ahora bien, paralelo a esto, simultáneo a esto, lo que vemos es el afianzamiento de una dinámica de acumulación del capital que se asienta en la expansión de las fronteras extractivas. Esto es, en el avance del extractivismo en diferentes actividades, desde el agronegocios, la mega minería, la frontera forestal, la expansión de la frontera energética a través de la explotación de hidrocarburos, la frontera hídrica, en fin, también la construcción de grandes represas. Todo eso, digamos, también forma parte casi del mismo paquete. Y la cuestión es que, efectivamente, lo que vamos a ver a lo largo de esa larga década es que el afianzamiento de las fronteras o la expansión de las fronteras del capital va a implicar, va a conllevar un afianzamiento de una dinámica de desposesión de territorios y, por ende, también de derechos. Con lo cual, evidentemente, lo que vamos a observar es que a lo largo de la década esto que algunos van a denominar como tensión creativa, de manera paulatina, va a expresar una fuerte contradicción, dislocación, colisión de narrativas e imaginarios diferentes. Con lo cual, efectivamente, ahí tenemos un problema. Para mí, o desde mi punto de vista, el gran debate, digamos, de esta década precisamente está atravesado por esta gran paradoja que implica, por un lado, expansión de los derechos y, por otro lado, expansión de la frontera del capital que colisiona con, precisamente, esos derechos. Y esto se ve reflejado en la enorme explosión de conflictos socioambientales o socioterritoriales, como ustedes quieran llamarlo, yo no soy fundamentalista en esas denominaciones, vamos a ver en América Latina. Y de ahí resulta, creo yo, una de las mayores brechas del pensamiento latinoamericano. En la valoración que se haga de este gran debate que, en algunos casos, en algunos países se ha hecho explícito, en otros no, más bien ha sido rehuido, escamoteado, minimizado, negado, estigmatizado. En fin, encontramos diversas expresiones del mismo. No todos los países, en ese sentido, no todos los gobiernos han desarrollado la misma estrategia de confrontación de la problemática y, además, en realidad, también esto nos interna, por eso vamos a tomar toda la década, en una dinámica recursiva. No podemos hacer un análisis estático de la cuestión. No era lo mismo el año 2000, no es lo mismo el año 2005, 2008, que el 2014. Ha habido cambios y esas dinámicas han sufrido, digamos, distintos momentos de inflexión y, como tal, los escenarios son diversos a lo que eran, por ejemplo, el 2008. Lo que yo les voy a presentar en estas dos charlas entonces va a ser lo siguiente. En primer lugar, hoy yo les voy a presentar un panorama de lo que son una primera clase en la cual yo voy a presentar conceptos generales que dan cuenta de este escenario a nivel latinoamericano. Me voy a centrar, sobre todo, en lo que denomino consenso de los commodities, extractivismo, mal desarrollo. Vamos a hablar de lo que son las visiones del desarrollo o narrativas del desarrollo según los actores o las narrativas en pugna que recorren desde neoliberales a progresismo. Vamos a hablar de extractivismo y derechos humanos ligados sobre todo a los conflictos ambientales. Vamos a ver los conflictos más emblemáticos que le han dado visibilidad en cada país a esta problemática. Y vamos a terminar de manera muy simpática esta primera clase con el rol de China que nos tiene muy preocupados a varios en América Latina. Yo desde el 2010 vengo siguiendo la temática y a uno de los chicos del equipo, un economista que es divino, se llama Ariel Slipak, ya se transformó en un especialista. Lo convocan a todos lados para hablar de China y él está trabajando la temática en clave más bien Argentina. Pero como también trabajo en un grupo que se llama Grupo de Permanente Alternativas al Desarrollo que nos reunimos en Ecuador y en Bolivia, trabajamos y seguimos muy de cerca la cuestión de China. Y como ha habido varias novedades al respecto, sobre todo en Argentina en los últimos tiempos, quería cerrar esta primera charla con ese tema. Y en la charla próxima, mañana a la mañana, vamos a hablar más de movimientos sociales. Ahí vamos a hacer una mirada más general de los movimientos sociales para hablar de movimientos socioterritoriales de manera más concreta, es decir, movimientos y territorio. Y lo que podemos denominar son los tópicos que atraviesan, digamos, esta nueva gramática política. Y ahí me interesaría efectivamente hacer una reflexión más en clave de cuáles son los conceptos, marcos que recorren entonces estas luchas socioterritoriales. Entonces, esa es la división que les propongo para hoy. Entonces, yo parto de algunos conceptos marco que seguramente varios de ustedes ya conocen en la noción de extractivismo. Por ejemplo, es un concepto que recorre la literatura crítica en América Latina, pero además es uno de esos conceptos que, como dirían los antropólogos, es nativo. También lo utilizan los propios movimientos sociales. Es una categoría que tiene una gran productividad analítica, descriptiva y también política. Una carga política también muy fuerte, tal es así que en varios países han tenido que responder, digamos, a la crítica que se hace del extractivismo. Y la otra es la de mal desarrollo, que es también el título de mi último libro, después se los voy a mostrar, y la de dinámicas territoriales. Así que esos son como los tres conceptos, así más, tres o cuatro conceptos más generales que, de alguna manera, son los que enmarcan mi presentación. Primero, consenso de los commodities o de las materias primas. Yo suelo decir que en los últimos 10, 12 años hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities, subrayando el hecho de que el consenso de Washington efectivamente se centró en la valorización financiera, implicó ajuste y altos niveles de exclusión, una fuerte transformación del Estado y su modo de intervenir en la sociedad, tanto hacia abajo, sobre los sectores populares, como también la pérdida de soberanía, convirtiéndose en una suerte de Estado metaregulador, sometiéndose a instancias supranacionales. Pero, efectivamente, el proceso de descolectivización y exclusión que implicó el consenso de Washington es algo que jamás olvidaremos, ni los argentinos, ni en otros países de América Latina. Pero, bueno, en la década, en esta larga década atravesada por gobiernos progresistas, pero también por gobiernos neoliberales y conservadores, creo yo que nos hemos instalado de lleno en un momento que podemos caracterizar como consenso de los commodities, porque, efectivamente, lo que es valorizado hoy en día es la exportación masiva, a gran escala, de productos primarios, los llamados commodities, que tienen un valor, ustedes saben, estandarizado en el mercado y cuyo valor depende también de las fuerzas del mercado, aunque muchas de ellas tienen que ver con el capital financiero. Pero, efectivamente, hablamos de commodities porque América Latina vemos que ha hecho una apuesta a la exportación a gran escala de commodities. Esto no quiere decir que América Latina nunca se haya dedicado a esto. Lo sabemos que, tradicionalmente, América Latina ha sido exportador de naturaleza, como decía el venezolano Fernando Cornil. Pero, en los últimos 10, 15 años, esto se ha intensificado notablemente. Tal es así que, en el marco de la globalización asimétrica y en este proceso de nueva división del trabajo que se ha gestado en los últimos 15 años, América Latina tiene como rol proveer a los países más poderosos, llamados más desarrollados o emergentes, de materias primas a granel. Sea soja, sean hidrocarburos, sean metales, minerales y también toda la infraestructura que requiera precisamente la exportación de esas materias primas. Ahora, ¿qué sucede? Que, efectivamente, a partir del año 2003, sobre todo, se ha el boom de los precios de los commodities. Porque, obviamente, esto está ligado al llamado, al alza, al incremento notorio que tuvieron las materias primas en el mercado global. Entonces, el boom de los commodities fue, en ese sentido, aprovechado por los distintos gobiernos latinoamericanos que vieron que, de esa manera, salieron de las crisis económicas, de un estado de postración en el cual estaba mucha de sus economías, no se olviden que los años 90 fueron años de fuerte exclusión, y, amparándose en el lenguaje de la rentabilidad y de las ventajas comparativas, previendo que el boom de los commodities podía durar mucho, no sólo por una cuestión de escasez, cae mayor de varias de las materias primas, sino también por la emergencia del ingreso de un actor, 1.300 millones, China, ¿no? Entonces, en función de eso, lo que se dejó de lado fue la idea, la idea que antes se cuestionaba acerca de el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Que fue una de las grandes críticas en los años 60-70 sobre el proceso de reclimarización de las economías latinoamericanas. Entonces, el caso es que, amparándose en esta idea de alta rentabilidad por los precios, por otro lado, ventajas comparativas, y aprovechando las oportunidades económicas, todos los gobiernos sean neoliberales, conservadores, progresistas, todos, todos ingresaron de lleno, digamos, y apostaron a lo que yo denomino es el consenso de los commodities, minimizando los impactos que podía tener en términos sociales, ambientales, culturales y políticos, el ingreso a una nueva época que tiene que ver con la distribución asimétrica de los conflictos ambientales, sociales, ¿no? Las nuevas desigualdades que eso genera, los impactos, minimizando todo lo que tuviera que ver con impactos y desigualdades al interior de sus propias sociedades. Desde mi perspectiva, el consenso de los commodities, además, no es solamente un orden económico, sino que es, a la larga, a lo largo de la década, se va constituyendo un orden también político y social, es decir, que implica otras dimensiones, que se va convirtiendo en una suerte de régimen de poder, también, por sobre la sociedad. Y, efectivamente, entonces, insisto, lo que se deja de lado son las nuevas asimetrías, los problemas, los impactos que esto genera. El otro día leía un texto, creo que era de Eduardo Budina, no decía esto exactamente, pero era la idea, que hemos pasado de la época de la flexibilización laboral y el desempleo a la época de la flexibilización ambiental y el despojo. ¿No? Digamos, ahí, digamos, digamos, cómo, efectivamente, la cuestión del despojo de territorios y de bienes naturales se está dando en distintos territorios en América Latina. Lo de flexibilización ambiental después le vamos a dar una vuelta de tuerca. Pero es interesante pensar esta idea, digamos, sin dejar de lado un montón de cuestiones de matices que tienen que ver con los logros de, por ejemplo, de muchos de los gobiernos progresistas. Estoy leyendo esta línea de consenso de los commodities. Varias cuestiones a subrayar sobre el consenso de los commodities. Primero, el proceso de reprimarización. Es decir, al acentuar las exportaciones de materias primas, lo que tenemos es que todas las economías se reprimarizan, inclusive Brasil. Brasil, que es un país con una economía muy diversificada, que es un continente en sí mismo, es un país que sufre un proceso de reprimarización importante en el proceso de intercambio con China. Sobre todo, exportación de materias primas y exportación de productos manufacturados. Los datos de la Cepal, que no es precisamente muy crítica de los gobiernos progresistas, son contundentes y los datos de la UNTAD, que es el organismo de Naciones Unidas, que mide también todas estas cuestiones, señala este fuerte proceso de reprimarización, que en algunas economías ya era muy marcado, piensen ustedes, en países como Chile, como Bolivia, que están ligadas a una economía mineral, pero que se acentúa en otros países que entran de lleno en esta suerte de extractivismo masivo. Segunda noción, extractivismo, neo-extractivismo. Desde el año 2009, esta es la categoría que de alguna manera se aplica, nace en América Latina, ahora en Europa también han tomado la categoría, pero la categoría no, se acuñó acá en América Latina para señalar algo que sí, efectivamente, reenvía la historia, el imaginario también de Pespojo, que se asocia tradicionalmente a la minería, pero que en realidad el neo-extractivismo involucra también otras actividades, ¿no? y eso es importante subrayar, que cuando se habla de extractivismo o neo-extractivismo se está hablando de gran escala, de grandes emprendimientos, no son ni pequeños ni medianos, son mega emprendimientos, no se dice mega porque uno es exagerado, sino porque son grandes complejos mineros, grandes complejos petroleros, son enormes represas, este, y en ese sentido involucran también gran capital intensivo, son capitales intensivos, no son trabajo intensivo, eso también es necesario aclararlo, ¿no? Y al ser capital intensivo también exigen, de alguna manera, el involucramiento de grandes capitales transnacionales, que son los que están capacitados para hacer rentables la mega explotación que tienen a su cargo. Entonces, la gran escala es un tema fundamental, gran escala gran emprendimiento, si no, no hablamos de extractivismo, hablamos de actividades extractivas y punto, actividades extractivas habido siempre, pero el punto de inflexión es ese, la gran cantidad de proyectos y la escala de los mismos y la orientación a la exportación, porque no es para satisfacer necesidades internas, mercado interno, es básicamente para exportar, ¿no? Desde, este, el oro hasta el litio, la soja, y, por supuesto, también el petróleo y el gas. Entonces, exportación de bienes primarios a gran escala. Otra definición importante, cuando hablamos de extractivismo estamos hablando también de un proceso de sobreexplotación, de sobreexplotación de bienes naturales de bienes naturales cada vez más escasos porque son agotables, es así, estamos ante el agotamiento, ¿no? El caso más típico para refrescarnos la memoria nosotros los argentinos es este, el de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se agotan, digamos, los hidrocarburos llamados convencionales. Lo que queda, el remanente, que tiene mayores costos económicos y enormes costos ambientales son los hidrocarburos no convencionales que se pueden extraer, digamos, con la técnica llamada de fractura hidráulica o el fracking, ¿no? Entonces, ahí estamos ante una situación de sobreexplotación de los recursos y de expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos, ¿no? Antes, ¿cómo imaginarse que en Pascualama, en los altos de los cerros andinos, en el límite entre la Argentina y Chile, a más de 4.000 metros de altura, podía explotarse lo que está apenas diseminado en la montaña y que afecta a los glaciares? Bueno, eso implica una gran inversión en capital. La Barricol estaba dispuesta a poner 3.000 millones. Si quiere hacerlo, le va a salir mucho más. Inclusive. Pero bueno, antes nadie se le imaginaba que ahí se podía hacer efectivamente mea minería a cielo abierto. Antes el Salar de Uyuni era un paisaje primario que íbamos a visitar los que teníamos la suerte de pasar alguna temporada allá en Bolivia. Hoy en día el Salar de Uyuni es visto como una suerte de recurso natural estratégico porque es ahí donde encontramos una de las reservas de litio más importantes del mundo. Entonces, el Amazonas, la región de la Amazonía sin duda es la más emblemática también porque eso implica corrimiento de la frontera para poder llevar a cabo la explotación forestal, empresas hidroeléctricas, explotación petrolera, también siembra de soja. Así que estamos en un periodo en donde todo parece haberse incrementado y de manera muy vertiginosa. Grandes proyectos. También esa es una también de las cuestiones que más nos perturba. Es la dinámica vertiginosa en la cual aparece sumergido digamos atravesado de esto que denominamos el consenso de los commodities. Tal es así que la noción misma de consenso cobra sentido en términos comparativos porque recuerden ustedes en los años 90 se creía que el neoliberalismo era el pensamiento único que venía como impulsado por una dinámica irresistible que nadie podía contraponer contestar que no había contradiscurso posible. Bueno hoy en día el extractivismo aparece impulsado por una dinámica también irrefrenable que hace que muchos consideren que en realidad hay que adaptarse nuestras economías siempre han sido adaptativas nuestras economías latinoamericanas hay que adaptarse sacar el mejor provecho que podamos que pierdan los que tengan que perder y en ese sentido se trata de suturar el debate digamos de colocar un umbral un umbral es decir no se puede pensar más allá del extractivismo colocamos un umbral de producción de alternativas con lo cual todo lo que queda más allá pasa a estar en el terreno del fundamentalismo pasa a estar en el terreno de lo irracional de lo antimoderno etcétera etcétera que es uno de los núcleos duros de la crítica provenga de gobiernos conservadores o de gobiernos progresistas cuando efectivamente se cuestiona los impactos del extractivismo o de la gran escala de estos emprendimientos entonces fíjense gran escala sobre explotación expansión de las fronteras un sinnúmero de actividades es decir ya no solo las tradicionales mineras como pensamos sino que es mucho más y si nos vamos a otros países de América Latina la hoja de palma es decir no es solamente la soja por ejemplo y lo que vemos también es como una doble dinámica territorial porque en realidad son modelos de ocupación del territorio vamos a ver es decir como son mega emprendimientos también avanzan sobre los territorios y se colocan o se instalan como fuerzas económicas que no coexisten con otras economías sino que avanzan y las absorben a las otras economías como sucede con la soja en ese sentido que avanza sobre el mundo cada vez marginal más marginal de la agricultura familiar del viejo mundo chacarero que ya quedó en el ocaso y el mundo campesino indígena es decir avanza por sobre esas fronteras con una dinámica territorial tal es así que muchos de ellos no todos de la misma manera se instalan como modelo de ocupación territorial doble dinámica territorial señalo yo una de ellas y la dinámica del enclave otra es la dinámica del desplazamiento la dinámica del enclave es algo que asociamos tradicionalmente a la mega minería o a minerías más cuando nos remontamos a la historia desde Potosí en adelante el acta de nacimiento de las economías latinoamericanas es Potosí y Potosí es el símbolo del saqueo colonial en ese sentido pero bueno enclave porque efectivamente por ejemplo la mega minería es una figura extrema del extractivismo que sintetiza la figura del enclave porque no genera encadenamientos endógenos relevantes esto quiere decir que genera una fuerte fragmentación del territorio y por lo general digamos no alimenta una economía regional se relaciona directamente con el centro con los países a los cuales exporta la materia prima y deja muy poco excedente en las localidades en las cuales se instala esa dinámica de enclave es la que más conocemos y que nos reenvía nuestra propia historia pero está también la dinámica del desplazamiento que a veces está combinada con la del enclave que implica vaciamiento del territorio vaciamiento progresivo del territorio de todo aquello que no es valorizado por el capital es decir a todos aquellos que no son considerados bienes digamos por el capital que no son considerados mercancía por el capital debe ser efectivamente vaciados una lógica extrema pero que se instala en determinados modelos piensen sencillamente en las mega represas implican desplazamiento liso y llano de poblaciones pero también uno podría pensar que el modelo de agronegocio llevado a un extremo es un modelo que también implica desplazamiento de poblaciones expulsión de poblaciones a la ciudad resumiéndose en lo que muchos han llamado una suerte de agricultura sin agricultores entonces tenemos como diferentes figuras pero lo importante es tener en cuenta que hay una fuerte dinámica territorial y que esto se va constituyendo en una suerte de modelos digamos que generan fuertes modificaciones en el territorio ¿no? un fuerte desmantelamiento de la economía local ahí donde donde la hay se generan inclusive hasta discursos de crisis respecto de la economía local para poder desplazarlo o en muchos casos también hay una crisis ¿no? pero en todo caso hay un desplazamiento un desmantelamiento y una reestructuración ¿no? de la misma en función de la actividad dominante o sea la megaminería el petróleo la soja o esté orientado a la actividad forestal megarepresas etcétera así que eso me parece que es un tema también muy importante a tener en cuenta porque en función de una visión productivista del territorio se va imponiendo una visión sacrificial ¿no? la noción misma que nosotros encontramos que muchas veces aparecen en el lenguaje de los movimientos de las asambleas de los movimientos campesinos indígenas es la idea de zona de sacrificio ¿no? no queremos ser zona de sacrificio dicen muchos de ellos ¿no? porque efectivamente lo que sucede es que además esta visión sacrificial de los territorios se extiende hacia el ecosistema ¿no? en términos más generales pero obviamente impacta también sobre los propios cuerpos y las vidas de las personas y en casos figuras extremas son los cuerpos que aparecen siendo también sacrificables en este marco de hecho hoy en día se están conociendo en los últimos años los informes los primeros informes sobre los impactos sociosanitarios de este laboratorio a gran escala que es el modelo sojero en la Argentina ¿no? este y en los próximos años seguramente se conocerán más y este impacto sociosanitario tiene que ver ¿no? con esta idea de que los cuerpos son también sacrificables no solo los territorios estoy hablando de lógicas extremas y hablando de lógicas extremas sin duda hay que decir insisto que no todas las actividades ligadas al extractivismo tienen en ese sentido la misma este o pueden ser asimiladas más allá que están recorridas por patrones comunes no es lo mismo la megaminería que el modelo agronegocios ¿por qué no es lo mismo? la megaminería es una figura extrema es figura típica de la enclave que ni siquiera genera excedente en el marco de la economía local vamos a ver que por ejemplo América Latina está marcada por fuertes conflictos ligados a la megaminería ¿no? ahí donde penetra la megaminería en general hay conflictos en el caso por ejemplo de este modelo agronegocio que tiene fuertes impactos sociosanitarios tiene en ese sentido una gran complejidad como modelo usted lo conoce nada más como rosarinos es un modelo en el cual se articulan diferentes actores ¿no? entonces mayor complejidad mayor presencia de actores transnacionales locales globales lo cual también en ese sentido genera hasta una estructura de servicios importante ¿no? con lo cual estamos ahí sí con por ejemplo encadenamientos endógenos ahí sí entonces hay un fuerte proceso de exclusión pero también hay mecanismos de inclusión que no pueden ser desdeñados entonces ahí hay que ver digamos modelo por modelo y no me parece a mí una vez dada la generalidad del concepto hay que efectivamente tomar unos y otros lo cual no quiere decir que los impactos de uno y de otro no sean terribles desde el punto de vista ambiental y sociosanitario ¿no? es decir que no sean que no ambos generan daños irreversibles eso sin duda pero como la nuestra es una mirada más integral que intenta ver el intenta leerlo como sistema también territorial ¿no? es importante subrayar esto sí a ver usted va a disculpar que todavía tengo tengo estuve con problemas de espalda y ahí está bueno esto ya lo dije así que esto también ah bueno quizás faltaría ahí agregar esto que fíjense que se me había pasado varios de los que trabajamos el tema de extractivismo o neostractivismo yo sinceramente no hago la distinción señalamos también esta tendencia a la monoproducción o al monocultivo como una de las características fundamentales y todos lo sabemos ningún monocultivo es bueno no puede generar una cadera virtuosa ningún monocultivo y bueno en este caso fíjense en el caso de la Argentina hay 20 millones de hectáreas ¿no? ahora cultivadas de soja sobre 33 millones este cultivadas este cultivables creo que tengo por acá la cifra de Paraguay que es el también lo debo tener por acá 66% de las tierras cultivables están consagradas a la soja en Paraguay 66% ¿no? todo esto tiene que ver además con la pérdida de biodiversidad y la amenaza como decía yo a otras actividades este de agricultura que efectivamente son cada vez más marginales y al recoramiento de poblaciones campesinas indígenas con la mega minería entre el 15 y el 20% de varios países del territorio de varios países latinoamericanos están concesionados para proyectos mineros en el caso de Perú es el 20% ¿no? el 20% en Argentina no lo medimos por cantidad este de de territorio en el caso de la mega minería sino por cantidad de proyectos hay este si uno va a la página de la Secretaría Nacional de Minería se señala que son más o menos unos 600 proyectos de minería después vamos a ver un mapa pero bueno añadir también a esta caracterización general que esto que señalamos como muy característico que es la dinámica vertiginosa ¿no? este el avance de esta dinámica de acumulación que tiene como contracara el despojo también acelerado de territorios de bienes y por ende también de derechos ¿qué es lo que David Harvey el geógrafo marxista acuñó bajo el nombre de dinámica de desposesión ¿no? la acumulación por desposesión o por despojo retomando a Rosa Luxemburgo este en sus análisis tempranos sobre la doble dinámica del capitalismo que no solamente la explotación del trabajo por el capital sino también del despojo el viso y llano el saqueo digamos este que en este caso sería o habría tomado una importancia cada vez mayor en el capitalismo contemporáneo ¿no? entonces esa doble dinámica es importante subrayarlo porque muchos de los que tienen una mirada marxista de las luchas y de los conflictos por lo general tienden a centrar sus análisis en la sola dinámica de confrontación entre capital y trabajo dejando de lado esta lo que se llama la dinámica de acumulación por despojo ¿no? minimizándola directamente ahí hay punto ciego de las izquierdas que espero que podamos ver a ver que sigue ahí estos organismos ah de las características general hablamos dinámica del enclave dinámica del desplazamiento fragmentación territorial hay que comprender que es inherente por las características que hemos dado de lo que llamamos consenso de los comoditos lo que llamamos extractivismo la mayor conflictividad ambiental eso es algo que efectivamente podemos ver ha habido una explosión de conflictos socioterritoriales y ambientales en América Latina tenemos otra cartografía de las resistencias en esta década que es diferente a la cartografía de las resistencias y de mayor complejidad también que la que observamos por ejemplo en los 90 ¿no? eso lo vamos a ver con datos cuando hablamos de consenso consenso de Washington y consenso de los commodities no estamos pretendiendo asimilar una y otra cosa yo sé que es muy antipático para muchos que adhieren a gobiernos progresistas que se hable de consenso de los commodities general esta noción que ha apuñado no les cae muy simpática pero de lo que se trata de subrayar esto la idea de consenso lo que está detrás es decir efectivamente un consenso implícito que en los últimos años yo creo en 2013 cuando se hizo la reunión de UNASUR en Venezuela se hizo claro se hizo explícito y en la medida en que los conflictos fueron tomando mayor visibilidad y obligaron a un posicionamiento también ahí los gobiernos hicieron una apuesta clara al proyecto extractivista con argumentos diferentes que no son los mismos para el caso de los gobiernos conservadores o neoliberales que para los gobiernos progresistas no pretendo asimilar Colombia México y Perú con Bolivia Ecuador porque son diferentes en ese sentido así como creo también que hay diferencias entre el gobierno de Bolivia con Brasil y Argentina pero en todo caso todos ellos hicieron la apuesta por el proyecto extractivo y todos ellos han dado como argumento la idea de que efectivamente es necesario para mantener digamos la caja del Estado uno podría decir pero sobre todo para el caso de los gobiernos progresistas han querido justificar el extractivismo asociándolo a la idea de que no hay posibilidad de redistribución sin tener en ese sentido una economía sólida y una alta rentabilidad y las cuentas claras y sobre todo una balanza comercial favorable que la han tenido hasta 2011 o 2012 en realidad después ya entraron varios de los gobiernos latinoamericanos ya entraron en un balance comercial deficitario es decir importan más de lo que exportan ya con lo cual eso acelera también el proceso porque exige más proyectos extractivos pero en todo caso no intento asimilarlo pero sí señalar rupturas y continuidades entre los gobiernos progresistas y los gobiernos conservadores es claro que el estado tiene un rol diferente en el marco de los gobiernos progresistas el estado se inserta en un espacio de geometría variable en el cual asume otras responsabilidades asume un papel mayor al que tenía en los años 90 eso depende en cada país no podemos tampoco generalizar y depende también el tipo de actividad al cual hagamos referencia pero lo que es claro es que tienen un nivel de intervención en relación a los sectores populares diferente que plantea una cierta inclusión de los mismos entonces es un espacio de democratización diferente al de los gobiernos neoconservadores y liberales en cuanto al rol del estado y en cuanto a la modalidad de participación pero vamos a ver que efectivamente hay otras cuestiones que son comunes a unos y otros sí no estamos bien no hablé de mal desarrollo ¿está bien hasta ahí? ¿está bien? bueno segunda cuestión antes de entrar a lo que podemos denominar son las fases los momentos las etapas de esta larga década para tener una visión más dinámica y no quedarnos en una imagen así estática a mí me gustaría hablar un poco de las visiones del desarrollo porque ustedes saben la idea de desarrollo es como una de las ideas fuerza del pensamiento social y político latinoamericano tenemos la obsesión por el desarrollo ¿no? además de tener la visión eldoradista de la naturaleza las dos cosas ¿por qué? este visión eldoradista porque América Latina se ha pensado tradicionalmente como un espacio privilegiado como un reservorio de grandes recursos naturales hay una idea de la naturaleza como extraordinaria desde la imagen que nos legaron los viajeros Humboldt la imagen de esa naturaleza extraordinaria que la cordillera entre los Andes la selva los desiertos es imagen de naturaleza extraordinaria y de grandes riquezas que alimenta desde la época de Potosí en adelante alimenta la idea de riqueza en términos de recursos naturales para decirlo de otra manera América Latina ha desarrollado una suerte de imaginario de creencia de autorrepresentación de sí misma de que es uno de los lugares el locus por excelencia de los grandes recursos naturales y que estos recursos naturales pueden ser descubiertos de manera súbita y se ligan a los distintos ciclos económicos tuvimos el ciclo de la plata el ciclo del oro con Potosí el ciclo del guano el ciclo del cobre el ciclo ahora podríamos decir de la soja podemos tener el ciclo del litio pero son ciclos económicos que están ligados a la monoproducción o al monocultivo de un recurso natural que nos ofrece una rentabilidad extraordinaria y que alimenta como diría René Zabaleta que es un pensador boliviano de los años 70 80 decía alimenta esa visión el doradista que los latinoamericanos tenemos dentro eso de que nos vamos a enriquecer abruptamente a raíz del descubrimiento de algo fabuloso que va a cortar de manera rápida las distancias que nos separan de los países más desarrollados esta idea de enriquecimiento súbito es lo que él llama la magia del excedente lo mágico la fiebre no sé si ustedes vieron hace dos años salieron los artículos que sacaba página 12 sobre el fracking eran todos en clave el doradista es decir el el shale gas era visto como el nuevo el dorado varios titulares salieron así el dorado el dorado la idea de que ahora vamos a hacer Arabia Saudita es esa idea nos vamos a enriquecer súbitamente porque lo que poseemos como recurso es valorado en todo el mundo y se convierte en un recurso estratégico y nos va a dar la vía rápida hacia el desarrollo bueno ese eso es un imaginario digamos más allá de que exista como tal digamos el recurso está la idea de capital natural la idea de una naturaleza extraordinaria y la idea de riqueza mágica a mí me parece importante tener en cuenta esto porque los imaginarios operan también digamos en la manera en cómo digamos en la visión perdón que tenemos del desarrollo segunda cuestión decía la obsesión por el desarrollo ha sido uno de los elementos de los motores del pensamiento crítico latinoamericano la CEPAL la Comisión Económica para América Latina en los años 50 recordarán ustedes fue la que inició de alguna manera ese la vía heterodoxa para pensar el desarrollo es el momento en el cual internacionalmente se coloca en la agenda el tema del desarrollo y la CEPAL con PREVIS y otros economistas después de hacer digamos un análisis interesante sobre las economías latinoamericanas el diagnóstico que establecen es que efectivamente nuestros países en realidad hay una relación asimétrica entre centro y periferia la periferia tiene una economía más bien heterogénea ¿no? y especializada hiperespecializada sobre todo en la producción de materias primas ¿no? y está condenada al deterioro del intercambio entre materias primas y productos manufacturados para hacerlo decirlo sencillamente ¿no? porque lo que la CEPAL trata de pensar de los años 50 es una vía latinoamericana para la industrialización ¿no? este que la trata de pensar inclusive diferente de los países soviéticos ¿no? y diferente a los países desarrollados que lo que hacen es reforzar las relaciones asimétricas directamente ¿no? entonces es importante o es la primera vertiente crítica que coloca el acento en la necesidad de pensar una vida latinoamericana en desarrollo y para esto proponen como las burguesías nuestras son débiles al Estado ¿no? al Estado con el megatón el Estado planificador ¿no? interesante este pensamiento después sufrió ataques y críticas por todos lados primero vinieron los dependentistas que en clave marxista dijeron que en realidad esa era una vía reformista que la relación entre centro y periferia no se resolvía a través de una vía heterodoxa a la industrialización sino a través de la alternativa revolucionaria de alternativas radicales sin embargo los dependentistas que son muchos y tienen miradas diversas seguían sosteniendo la idea de desarrollo a partir de los años 70 hay un cuestionamiento a la idea hegemónica de desarrollo ligada por un lado a la industrialización y por otro lado a la productividad al crecimiento al crecimiento que en sí mismo comienza a ser un valor más allá de los objetivos que tenga a la asociación entre desarrollo y crecimiento hacia los años 70 dice un amigo español Colton Z que va a sacar un libro ahora acá en Argentina se opera lo que podemos denominar es el giro social en el cual se critican varias cuestiones digamos o basamientos claves de la idea hegemónica de desarrollo por un lado se advierte que las diferencias entre el centro y la periferia entre el norte y el sur se han agravado más allá de la cantidad de planes de desarrollo programas de desarrollo que se han llevado a cabo en nuestros países las brechas se han agravado así como se han agravado las brechas entre pobres y ricos entre hombres y mujeres ¿no? o sea que el desarrollo no tiene nada que ver con la equidad ¿no? este segundo viene la crítica ambiental ahí efectivamente primero es el informe de Meadows los límites del crecimiento de 1972 primer informe que señala que es necesario colocar límites a esta idea del crecimiento que es meramente productivista que no se mantiene un planeta de este modo a través de una industrialización sin freno y más aún a la conclusión que llega el informe de Meadows que va a ser cuestionado por varios desarrollistas en América Latina es que en función del estado en el cual ya se encuentra el planeta de la afectación de recursos naturales que no son renovables el modelo de desarrollo que siguieron los países del norte no es universalizable o sea desarrollistas entérense esto que se hizo en el norte no se puede hacer en el sur se dice más asimetría ¿no? ¿se entiende? hay una crítica fuerte que inicia digamos el informe de Meadows o los límites de crecimiento del 72 que se confirma en la conferencia a nuestro futuro en común que es del 87 y en los 90 nace la noción de desarrollo sustentable que es una noción que nace en una gran expectativa alimentada por los movimientos ecologistas de la época que la buscaban asociar ya a la idea de equilibrio intergeneracional pensando en qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos no solo pensando en la satisfacción de nuestras necesidades sino las necesidades de aquellos que van a venir después y la noción de desarrollo sustentable nace ligada a esa idea de control a una industrialización acelerada sin freno que tiene ya fuertes impactos en el ecosistema y la noción de equilibrio intergeneracional sin embargo esta noción de desarrollo sustentable entró en un campo de disputa entró en un campo de disputa y nunca terminó de definirse del todo en el sentido de que en realidad hay múltiples definiciones tal es así que efectivamente la mayor parte de los movimientos ambientalistas abandonaron la noción de desarrollo sustentable en la medida en que esta fue vaciada apropiada por gobiernos y corporaciones que en ese sentido bastardearon su contenido o para decirlo de otra manera podemos decir en realidad ha habido muchos avatares muchas reuniones internacionales muchas cumbres una de ellas fue la cumbre de Río en 1992 luego se hizo la cumbre de Río más 20 hace poco tiempo pero todas estas cumbres fueron desglosando y debatiendo que se entendía también por desarrollo sustentable concepto que entonces entró en la agenda con una diversidad de acepciones y que fue definiendo al menos podríamos decir dos versiones diferentes de la sustentabilidad podemos decir hay una versión débil de la sustentabilidad que apuesta a la idea que efectivamente es posible controlar el desarrollo sin limitarlo generando tecnología adecuada y eficiente es decir que apuesta al control tecnológico de los desbordes tecnológicos o de los impactos que genera la tecnología lo que se llama la tesis de la modernización ecológica diría Joan Martínez Arié eso es sustentabilidad débil y están aquellos que apuestan a la sustentabilidad fuerte que efectivamente ya tenemos que ir cerrando la primera horita no dije nada todavía cinco minutitos puede ser cinco minutitos la idea de sustentabilidad fuerte que van a cargar dotar de sentido movimientos sociales organizaciones ONG de muy diverso puño hay de todo en ese mundo de todo pero que va a ser retomada sobre todo por aquellos movimientos sociales lo que algunos llaman la ecología popular la ecología de los pobres la ecología de supervivencia que desde la India hasta América Latina vamos a encontrar y que va a apostar entonces a una definición fuerte de la noción de sustentabilidad coplada a la de equidad también sin duda y pensando en la conservación del ecosistema y la vida entonces la noción de desarrollo es una noción en disputa insisto pero hay una visión hegemónica hay una visión hegemónica que se gestó en los años 50 al calor de la industrialización sin freno luego vinieron críticas la crítica más importante más interesante viene de la ecología o el ambientalismo pero de todas maneras hay que insistir que la idea de desarrollo que es una noción fuerte que es un relato un gran relato en ese sentido que sostiene a la modernidad misma que es una promesa que se colocó como promesa emancipatoria como idea de sí misma desapareció por ejemplo en los años 90 no sé si ustedes se acuerdan los que no son jóvenes como yo se acuerdan en los años 90 desapareció en los años 90 nadie hablaba de desarrollo se hablaba de productividad competitividad pero no de desarrollo esa idea desapareció porque además la noción misma de desarrollo estaba asociada a la de mega actor y el neoliberalismo arrasó con eso con la idea del Estado como mega actor ¿no? entonces digamos en ese contexto de achicamiento del Estado de localización de centralización desaparece y vuelve a aparecer nuevamente más allá de las críticas que se le han hecho del ambientalismo de la crítica social la crítica neoliberal ¿no? por la idea del Estado fuerte reaparece a partir del año 2000-2003 nuevamente en América Latina como un fuerte contenido ligado a los megaproyectos extractivos ¿no? entonces hay un retorno fuerza de la idea de desarrollo por eso en ese sentido es necesario ver qué se está disputando y cuáles son las concepciones que están en juego ¿hacemos un descansito de cinco minutos? les decía que entonces en la hora actual hacia el año 2000-2003 un retorno de la idea misma de la noción fuerte de desarrollo como un gran reato estructurante hay que hay que insistir también en la idea de que esta visión productivista del desarrollo asociado al crecimiento para decirlo en términos clásicos a la expansión de las fuerzas productivas es muy propia también de la mirada a las izquierdas las izquierdas en América Latina han sido tradicionalmente productivistas sean izquierdas socialdemócratas nacional popular o antisistémica o no, no, no así sin azúcar gracias las izquierdas han sido productivistas y han tendido a ser una lectura de la cuestión digamos del conflicto más ligado a la expansión de las fuerzas productivas que a las luchas de clase a veces ¿no? ese es un tema que insisto en subrayar porque todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental en América Latina va a ser vista como una cuestión exógena por parte de la izquierda como algo importado de los países más ricos más desarrollados que en realidad no es un problema nuestro que aquí lo que hay que hacer es acelerar la expansión de las fuerzas productivas y por ende hay aquí digamos otro otro problema más no solamente una representación el doradista de la naturaleza no solamente una visión digamos hegemónica del desarrollo sino que en las propias izquierdas encontramos el problema también ¿no? y lo vamos a ver en esta década yo retomé también la noción de mal desarrollo que está ahí al final en este en este powerpoint porque me parece que es un concepto interesante para traer a la discusión sobre todo al hacer el balance de la década hablar de la consolidación de modelos de mal desarrollo implica poner el acento en la insustentabilidad en el carácter insustentable de varias dimensiones por la gran escala por los grandes impactos por la tendencia a la monoproducción y al monocultivo todo eso está ligado a la noción de mal desarrollo que fue una noción que se acuñó en los años 80 aparece así en un libro de unos franceses dedicado a América Latina de René Dumont y Maris-François Motin que se llamaba El mal desarrollo en América Latina estaba dedicado a Colombia México y Brasil y subrayaba esto la efervescencia latinoamericana el gran crecimiento económico y la gran destrucción y saqueo que había era una una dirección más de tipo económica que después se retomaba el mismo concepto por Bandana Shiva Bandana Shiva es una ecologista feminista de origen hindú es muy famosa y Bandana Shiva porque ha estado en el origen de muchos movimientos ambientales en su país y Bandana Shiva es la que lee en clave norte-sur retoma el concepto de mal desarrollo en clave de norte-sur para subrayar que efectivamente en su país en la India el mal desarrollo llegó luego de la independencia de la India como colonia en relación a Inglaterra es decir que el poscolonialismo lo que trajo fue una suerte de occidentalización de las categorías económicas que implicó un desplazamiento de la economía local en nombre del desarrollo y que esto no hizo más que abrir una brecha más grande entre el norte y el sur entre mujeres y hombres entre la sociedad y la naturaleza y que creó en realidad una suerte de élite exportadora ligada a los grandes mercados entonces la noción de mal desarrollo fue tomada por ella y en la época actual ha sido tomada por otros autores para subrayar precisamente esto de que la noción de mal desarrollo es muy gráfica porque nos ilustra cerca de un diagnóstico y nos dice además lo que no debe ser algo por eso yo la traigo a colación cuando trato de hacer el balance de lo que ha sido la década de hecho el libro que acabo de publicar se llama mal desarrollo la argentina del extractivismo y el despojo bueno ahora sí me gustaría ir a las fases y es en ese marco que vamos a hablar un poco también de las visiones que hoy se disputan del desarrollo porque como les decía lo que llamo el consenso de los commodities desde mi perspectiva tiene como diferentes momentos es que no es lo mismo el año 2000 2003 2005 2006 donde había una gran expectativa acerca de lo que podían realizar la mayor parte de los gobiernos progresistas pero sobre todo Ecuador y Bolivia que sintetizaron esa apertura radical de la que hablé antes porque vimos también o vamos a ver que en realidad a lo largo de la década van a expandirse multiplicarse conflictos de índole territorial y ambiental que van a poner de relieve esta contradicción entre la frontera de derechos y la frontera del capital y a partir del año 2008 sin duda entramos entre 2008 y 2010 a un momento digamos de multiplicación de los proyectos extractivos y este es un momento que está ligado a la fase de consolidación de varios de los gobiernos entre 2008 y 2010 de varios de los gobiernos progresistas que ven renovados sus mandatos desde Evo Morales Kirchner Lula luego Dilma Correa después la renovación de los mandatos presidenciales implica conlleva una actualización muy fuerte de otra de las grandes narrativas que recorre el continente que es la narrativa nacional popular en clave estatalista y efectivamente ahí vamos a ver una inflexión que está muy ligada a la consolidación de fuertes liderazgos personalistas y al cierre de las escenas o de escenarios que eran más o menos abiertas a otras narrativas como puede ser la narrativa más territorial más indígena una narrativa más ligada a la defensa por ejemplo del territorio y del medio ambiente entonces hay desde mi punto de vista en la fase de consolidación de los gobiernos ya una inflexión grande y esto coincide con el estallido de ciertos conflictos que van a ser emblemáticos y con la aceleración y multiplicación de los proyectos extractivos ¿por qué? porque la mayor parte de estos gobiernos en sus programas de gobierno a la hora de ser reelegidos van a mostrar a las claras que la intención es reforzar los proyectos extractivos por ejemplo en el caso de la Argentina es el plan estratégico agropecuario no agroalimentario perdón este 2012-2020 ¿no? que es un un programa que plantea el aumento en un 60% de la producción de granos es decir de plantación de soja con lo cual vamos a tener mayor corrimiento de la frontera extractiva mayor cantidad de glifosato mayor pérdida de biodiversidad y mayor proceso de criminalización y arrinconamiento de las poblaciones indígenas campesinas pero en realidad todo esto lo vemos en toda América Latina vamos a encontrar por ejemplo que en el año 2010 una vez consolidado el gobierno de Evo Morales es decir una vez que la oligarquía regional es derrotada y se afianza a una hegemonía clara del MAS el movimiento al socialismo entramos de lleno en la hegemonía desarrollista también ¿no? en esa hegemonía desarrollista con base extractiva y el vicepresidente Álvaro García Linera promete el gran salto industrial que en realidad tiene poco industrial y mucho extractivo porque implica la expansión de la frontera hidrocarburífera de la explotación del gas de la explotación de la soja y la explotación del litio y también la explotación del hierro todo eso en asociación con compañías multinacionales en el caso de Ecuador también se va a dar que efectivamente va a multiplicar los proyectos extractivos ligados a la explotación del petróleo y va a avanzar con la mega minería que es una de las actividades más resistidas y que de hecho se suponía que no iba a avanzar Ecuador no es un país como la Argentina también no es un país tradicionalmente minero en el caso de Venezuela el programa de gobierno todavía con Chávez en vida proponía el avance de la frontera hidrocarburífera en la faja del Orinoco con la explotación de crudos extra pesados que también son altamente contaminantes que son hidrocarburos no convencionales es decir ah y no nos olvidemos de Brasil muchas mega represas cantidad de mega represas que se multiplican en el marco del proyecto de los proyectos del IRSA de la infraestructura regional latinoamericana de hecho Brasil concentra el 80% de la construcción de mega represas en toda América Latina se multiplican con DILMA en Colombia se lanza la locomotora minera como emblema la consigna de gobierno es decir en todos los países de 2008 en adelante hay digamos una asunción clara de que el destino de América Latina pasa por la multiplicación de proyectos extractivos más allá de las resistencias que estos generan entonces es otro ciclo es otro momento en todo caso el aumento de la conflictividad socioambiental no es que esté medido digamos estudiado de manera exhaustiva en América Latina yo les hablaba de una nueva cartografía sin duda que aquel que es emblemático es el que se da en la megaminería porque yo les comentaba que es una figura extrema del extractivismo en tanto que genera una dinámica de enclave es capital intensivo y solo genera puestos de trabajo en la fase de construcción no en la fase de explotación que es mucho menos y la megaminería tiene toda una historia de violación de derechos humanos digamos que en algunos países se ha resuelto de manera muy dramática como es el caso de Perú donde por ejemplo las resistencias al proyecto de megaminero de Conga a la región de Cajamarca ha generado ya 25 muertos en los últimos tres años y es una síntesis dice Mirtha Antonelli utiliza esta figura de modelo de ocupación territorial es decir es una territorialidad excluyente que no tolera otras territorialidades y más aún yo les comentaba antes que como son las grandes empresas además las que están capacitadas en términos de capitales para ser rentables dada la dimensión digamos de estos megaproyectos estas megas empresas se constituyen en actores centrales de las economías lo que yo llamo actores sociales totales porque en realidad no solo controlan la economía sino que llegan a controlar también en ese sentido a través de la acción social empresarial lo que se denomina responsabilidad social empresarial controlan también la producción y reproducción de la vida en el territorio en el cual se inserta digamos este no es un tema menor el del control de la economía digamos y la reproducción de la vida al interior de los territorios en la medida en que hacen aportes a la educación hacen aportes a la salud hacen lo que algunos denominan una suerte clientelismo empresarial convirtiéndose en una suerte de Estado dentro del Estado avanzando sobre el proceso de ciudadanía autónoma en ese sentido ¿no? entonces no es un tema menor me parece a mí el de este el modelo que genera bueno miren este mapa es nuevito este mapa es nuevito porque lo saqué del informe que publicó la CEPAL que se dio a conocer ayer sobre los pueblos indígenas ¿no? a raíz de la conferencia mundial que se hizo en Nueva York en estos días fue presentado en ese marco la CEPAL encargó a un grupo ¿no? y a varias organizaciones que hicieran este un informe sobre el Estado de los pueblos indígenas y es la primera vez que la CEPAL muestra un mapa de la conflictividad solo nada más que en territorios habitados por pueblos indígenas fíjense pero en realidad hay ya otras otros observatorios que están haciendo un relevamiento de los conflictos por ejemplo de la minería es el caso del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina el OCMAL que tiene sede en Chile con el ORCA el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y que en el cual participan organizaciones de Ecuador de Colombia algunos colaboramos por ahí de Argentina y bueno es interesante ver ahí fíjense la relación ¿no? esto no es relevamiento exhaustivo ¿no? y fíjense como ha ido en incremento el conflicto ligado a la mega minería 2010 120 conflictos 150 comunidades afectadas 2012 ya son 161 173 proyectos 212 comunidades 2014 14198 en junio el último dato que saqué con 296 comunidades fíjense también ahí la distribución ¿no? de los conflictos que hay países como Perú Chile México y Bolivia que son países considerados tradicionalmente mineros ¿no? que han tenido una historia digamos de minería a gran escala no así yo les decía un país como Argentina como Ecuador que efectivamente o Uruguay que tiene un solo conflicto baratirí por el tema de la minería que no son considerados pero claro la mega minería ahora lo que queda está diseminado en las rocas lo que queda se puede extraer solamente utilizando sustancias químicas altamente contaminantes grandes cantidades de agua cuanto más grande el emprendimiento mayor cantidad de agua mayor cantidad de energía mayor cantidad de sustancias químicas mayor voladura de montañas o cerros y montañas con lo cual los efectos y los impactos van a ser mayores pero en todo caso gracias a esas nuevas tecnologías la lixiviación es que se puede hacer mega minería y obtener unos pocos gramos de oro haciendo volar montañas enteras y utilizando el proceso de la lixiviación entonces bueno a raíz de eso hay países que antes no eran considerados mineros que hoy son considerados mineros Argentina es considerada la séptima potencia por las reservas que tienen en mega minería y mucho de ello todavía no explorado pero fíjense la cantidad de conflictos Argentina 26 México 29 Bolivia 9 Ecuador 7 hay varios conflictos transfronterizos en la frontera entre Colombia Ecuador Ecuador y Perú y por supuesto Chile y Argentina por el caso de Pascualama que está en manos de la Barringol les decía que Uruguay tiene uno solo tiene un solo emprendimiento minero que están ahí viendo qué hacen Mujica va y viene como suele hacer no quieren dar consulta no quieren hacer la consulta para ver qué dice la gente y este es el proyecto Aratiri que es de hierro pero bueno fíjense es una gran cantidad y de hecho este es el que está más ligado también a la criminalización y este y fuerte represión voy a volver a ese tema pero antes de eso quisiera decirles que a lo largo de esta década lo que hemos visto son tres miradas diferentes sobre el desarrollo hay una visión más neoliberal y ortodoxa hay una visión neostructuralista ligada a los gobiernos progresistas y hay una visión crítica del desarrollo yo sintetizaría en esas tres algunos verán más matices que eso sobre todo al interior de lo que es la crítica al desarrollo pero básicamente creo que eso son como los tres universos que hoy atraviesan digamos la disputa y que tienen por supuesto puentes de contacto por ejemplo la visión neoliberal lejos de estar en crisis se ha llornado como perspectiva posible en cuanto mirada del desarrollo ¿por qué? no solo porque la noción misma de commodities en base al boom que ha habido se ha profundizado sino porque hay nociones nuevas que vienen de la mano del discurso global como la de responsabilidad social empresarial que es una noción que se acudió en el año 2000 es nuevita chicos en el año 2000 pacto global firmaron las grandes transnacionales sobre todo grandes transnacionales que habían estado involucradas en hechos de contaminación importantes y algunos explotación de trabajo esclavo como el caso de Nike entonces lo que resolvieron es a través del pacto global que era necesario intervenir en las comunidades en las cuales se instalaban las grandes empresas teniendo en cuenta que en el marco de la globalización actual las grandes empresas son los actores centrales de las dinámicas económicas entonces debían intervenir en las comunidades para mitigar los efectos que estas mismas producen de ahí nace la noción de responsabilidad social empresarial que ustedes encuentran en el ámbito de la industria en el ámbito de los servicios y en el ámbito extractivo que es donde se vuelve dramática o que quizás en los otros ámbitos no lo sea tanto pero en el ámbito de la extracción o de las actividades extractivas si lo es porque la responsabilidad social empresarial va a venir de la mano de un dispositivo de control casi biopolítico de las comunidades hacia adentro pero también hacia afuera para poder legitimar una actividad que en muchos casos es resistida por la población se van a contratar periodistas sociólogos antropólogos publicistas etcétera etcétera que de alguna manera van a avalar también la acción de las empresas para dar con aquello que se llama la licencia social que requiere un proyecto y hacia adentro esto como les decía impacta fuertemente las comunidades no se olviden que en algunos casos nos encontramos con grandes corporaciones que reorganizan la vida de una localidad no se olviden también que son proyectos no hablemos de la soja pero si hablemos de lo otro petróleo mega represas mega minería se da de pequeñas y medianas localidades que entonces son territorios más vulnerables más desanclados más ligados más alejados de los grandes centros urbanos con lo cual la población es mucho más vulnerable y quedan los conflictos localizados encapsulados y en ese contexto las empresas tienen una mayor importancia digamos entonces la responsabilidad social empresarial es es fundamental como discurso de batalla digamos de discurso de legitimación perdón desde el punto de vista de la sustentabilidad es una visión débil de eso no hay ninguna duda hay una suerte de bastardeo de vaciamiento en nombre de la modernización ecológica se va a hablar siempre de sustentabilidad ustedes van a ver la Barrick Gold sustentable hace una publicidad preciosa de los campos verdes Chevron va a mostrar también unas fotos maravillosas de la Amazonía ecuatoriana en fin las empresas hacen lo imposible por digamos hacer su lavado de cara y utilizan la noción de sustentabilidad por eso decimos que ha quedado vaciada de contenido entonces el paradigma de desarrollo sustentable y en los últimos tiempos después de que se hizo la reunión la cumbre de Río más 20 el paradigma de la economía verde que va en la línea de mercantilización de la naturaleza eso si podemos mañana volvemos un poco pero yo quisiera ir avanzando entonces estas son como las nociones claves de la visión neoliberal podríamos decir que también puedo reconocer lo que es la visión neoestructuralista yo hoy retomo los desarrollos de Mariano Félix que es un economista de la Universidad de La Plata chico inteligente y de un colega Marcelo Salier que también asocia a la Cepal con la visión neoestructuralista que yo creo que ha sido también parte de esta dinámica es decir en el 2003 la Cepal no estaba pensando en esto en realidad en el año 2000 hubo un economista brasileño que sacó un texto sobre la vuelta del neodesarrollismo diciendo que en realidad las condiciones eran mejores para que América Latina se insertara en la globalización a través del crecimiento de las exportaciones y es ahí donde la Cepal empezó a abogar por el hecho de que no hay más deterioro de los términos de intercambio ante el boom de los commodities y poco a poco la Cepal fue deviniendo en la usina en la usina y elaborando dispositivos de legitimación de los gobiernos progresistas en esta lógica de profundización del extractivismo esto es lo que se conoce como el nombre de neostructuralismo Cepalino que está como en la base digamos del discurso y que implica eso insistir en la idea de que nuestra inserción se basa en el crecimiento de las exportaciones y que lo que hay que hacer es entrar en la lógica de la industrialización de los recursos naturales ¿cómo se hace? no lo sabemos están todos los discursos desde Evo pasando por Dilma o si usted la escucha a Cristina también es capaz de hablar de eso pero de industrialización de los recursos naturales no tenemos nada a veces agarran una barra de metal dobre y porque me ponen metal dobre ya hablan de productos manufacturados están locos digamos el concentrado de cobre a veces lo quieren hacer pasar por este por producto también manufacturado es decir en realidad son productos primarios no hay industrialización de los llamados recursos naturales pero bueno ¿cuál es la apuesta de la Cepal a ese nivel? si uno sigue los documentos de la Cepal la apuesta viene por la asociación la coexistencia el intercambio con Chica la cuestión estratégica se ve a través de la relación con Chica pero bueno lo importante es que tener en cuenta que esta visión es una visión más estanalista no es una visión que entrega todo al mercado sino que habla de recurso natural más que de commodities de recurso natural estratégico aunque depende de la actividad no es lo mismo hablar de petróleo que implica toda la discusión sobre la matriz energética que hablar de mega minería que vamos a hablar del oro para poner en la bodega del banco digamos es decir son como discusiones ahí diferentes en ese sentido pero en todo caso la Cepal tiene muy en claro que en ese sentido es necesario fortalecer al Estado y el control estatal de la renta que de hecho va a cobrar una centralidad en discursos como el de Chávez en Venezuela Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia entonces hay una articulación entre una narrativa desarrollista pero que en realidad es una clave extractivista más allá de la retórica industrialista es una clave extractivista y una narrativa estatalista eso es fuerte eso es lo que se combina y hay por supuesto una incentivación de la noción de responsabilidad social empresaria con todo lo que eso implica clave de neoliberalismo y una visión débil de la sustentabilidad ahí hay lamento a la sonrisa flexibilidad ambiental la noción de flexibilidad ambiental fue acuñada en Brasil precisamente ¿por qué? porque lo que aparecía como claro en el gobierno de Lula y luego después con Dilma es que de lo que se trataba era de acelerar acelerar los mecanismos que posibilitaran la realización de los proyectos extractivos ¿cómo se hace eso? sobre todo este ustedes saben que estos proyectos tienen estudios de impacto ambiental bueno se piden estudios de impacto ambiental exprés que sean rápidos ¿no? que no tengan demasiados controles y se los aprueba digamos sin mayor este control de los mismos más allá de las observaciones de las miles de observaciones que puedan hacerle distintos peritos esto pasa en Colombia pasa en Ecuador en Argentina ni hablemos porque eso es una vergüenza los informes de impacto ambiental pero en todo caso la flexibilización ambiental y Arnos expresa cabalidad el hecho de que estos gobiernos tienen una visión súper débil de lo que es la sustentabilidad ¿no? no hay control ni de los impactos muchos de ellos son irreversibles pero tampoco hay control de lo que hacen las empresas eso también es algo notorio pero entonces esto es lo que nosotros hemos denominado como visión neostructuralista y por último uno podría decir que hay una visión crítica del desarrollo que es la que retoma la noción de extractivismo neostractivismo porque como yo les decía anteriormente es también una noción que los propios movimientos campesinos indígenas asambleas organizaciones no gubernamentales han retomado como propia han retomado como propia la noción de extractivismo y en función de ello lo que se critica es esa visión productivista del territorio lo cual quiere decir lo siguiente quiere decir quiere decir que movimientos y movilizaciones van a proponer otro lenguaje de valoración del territorio que no es solamente el económico sino una valoración social religiosa inclusive puede ser para algunos espiritual si uno lo piensa en clave de cosmología indígena es decir lo que van a movilizar o motorizar es otros lenguajes de valoración no necesariamente economicistas sino que apelan a otras dimensiones que van a entender el clave de reivindicación de la vida y reivindicación del territorio entonces eso me interesa subrayar que son lenguajes de valoración diferentes que por supuesto se opone a la idea de territorios socialmente vaciables de aquellos que no considera como valorizable el capital en esa visión más crematística o económica y no solo la noción de commodity es extraña esta visión crítica sino también va a haber una crítica fuerte a la noción misma de recurso natural estratégico o sea se la va a reemplazar por la noción de bienes comunes la noción de bienes comunes es la noción fuerte que atraviesa a los movimientos sociales y más aún la denuncia del cercamiento de lo común es uno de los elementos fundamentales que atraviesa las luchas en ese sentido podemos hablar de sustentabilidad fuerte como mirada digamos más general que ve el acoplamiento entre equidad defensa de la vida y sustentabilidad pero si uno mira esto en realidad nos dice algo pero no nos dice todo ¿por qué? porque si uno mira Ecuador o Bolivia ve que efectivamente Bolivia y Ecuador tuvieron una visión crítica del desarrollo y al mismo tiempo una visión medio estructuralista porque fueron esos países en los cuales los procesos constituyentes de la mano de las movilizaciones populares lograron poner en la agenda la discusión sobre la temática del desarrollo hubo una disputa una puja y bueno podemos decir que en realidad los gobiernos optaron por una visión netamente neostructuralista digamos movilizando multiplicando los proyectos extractivos pero entraron en ese campo de disputa de ahí que ustedes van a oír también que Rafael Correa va a incentivar la mega minería diciendo que en realidad el problema no es la mega minería sino la pequeña minería la pequeña y mediana minería porque esa es más contaminante en cambio la mega minería como utiliza tecnologías apropiadas de punta no contamina ¿no? y que entonces se respetan los derechos de la naturaleza pero que en realidad habría que verlo porque los derechos de la naturaleza son supuestos tampoco que estén probados hay muchas contradicciones en este lenguaje pero uno va a encontrar en esos discursos una afirmación de los derechos de la Pachamama la madre tierra la naturaleza una afirmación de el buen vivir o el vivir bien como un horizonte y al mismo tiempo una fuerza de afirmación y multiplicación de los proyectos extractivos entonces hay como hay hubo un espacio de disputa en otros países no o sea en Argentina uno no podría decir que hubo esa disputa en una manera lejos del horizonte retórico de este gobierno que no conoce ni siquiera la palabra extractivismo ¿ustedes oyeron alguna vez la palabra extractivismo en gente como Cristina o en gente como Wiener? nunca jamás no está dentro del horizonte de discusión de hecho cuando se abrió la discusión sobre el modelo de los negocios tuvo que ver con la mejor manera de insertarse en él de parte de ciertos actores pero al mismo tiempo esa discusión abrió a la posibilidad de mostrar que es lo que quedaba afuera por ejemplo lo que estaba ocurriendo con los movimientos campesinos indígenas que eran estigmatizados y arrinconados y también reprimidos en la zona de la frontera sojera ¿no? pero bueno lo que quiero decir es que cada país tiene ahí también su dinámica propia y en los únicos países donde hubo una discusión fuerte porque estos conceptos que los movimientos sociales van a traer de la mano de nuevo lenguaje de valoración también eran sostenidos al principio por los gobiernos por eso en países como Ecuador y Bolivia se vive como una traición en Argentina no nunca se dio esa discusión tampoco se dio en Brasil donde hay un imaginario desarrollista así portentoso ¿no? que pareciera que todo se lo lleva por delante pero entonces en ese sentido si es necesario decir hacer matices ahora bien más allá de que en América Latina encontramos una explosión de conflictos socioambientales donde la mega minería es sin duda como el paradigma vemos como una diseminación sobre todo en territorios indígenas realmente dramática la situación vamos a ver que en los últimos años hay conflictos emblemáticos y esos conflictos emblemáticos son los que le dieron mayor visibilidad a la problemática ¿no? ¿por qué? porque lograron instalarlo en la agenda nacional y ya ahí no pudieron hacerse los tontos ese es el tema es decir ahí hubo confrontación basta de tensión creativa ahí lo que hubo fue colisión y ante la colisión hubo posicionamiento y ante el posicionamiento lo que hicieron los gobiernos fue explicitar su apoyo en los proyectos extractivos y tomar distancia de las movilizaciones que critican a los mismos yo menciono estos que por supuesto ahí están mezclando digamos a los países con gobierno progresista con los países con gobierno neoconservador liberal porque están Perú y Colombia ¿por qué no Perú? porque realmente creo que es el caso más dramático de Perú con el caso de la mega minería pero además explotación forestal petrolera hubo además en el 2009 se dio la represión de Bagua donde efectivamente fueron reprimidas las poblaciones amazónicas ante los decretos de Alan García de expandir la frontera hidrocarburífera y energética sin consultar a las poblaciones indígenas ese fue como el primer episodio de represión de vasto alcance de mucha repercusión internacional pero en los últimos tres años es el proyecto Conga que es creo que tengo una foto que me voy a mostrar no, no lo traje acá pensé que lo había traído a ver ¿cómo es esto? la copita ¿esto? no no F5 ¿eh? F5 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 yo digo la copita abajo la copita el F5 disculpa el proyecto de Conga es es un proyecto de mega minería que de llevarse a cabo secaría unas cuatro lagunas de la zona de Cajamarca y afectaría a unas 35.000 personas los procesos de movilización han sido enormes y las irregularidades que tiene ese proyecto son también terribles tan terribles que han sufrido condena de parte de peritos internacionales hubo también un sistema de peritaje digamos a expertos internacionales que finalmente dijeron que Conga era inviable como proyecto porque iba a tener un efecto un impacto ambiental sobre las poblaciones enorme pero el gobierno de los Santos Mala lo quiere llevar a recatar bueno y como les decía esto ha generado tantas movilizaciones como represión en los últimos dos años ha habido 25 muertos solamente ligados al proyecto de Conga pero uno de los proyectos uno de los conflictos más emblemáticos fue el Tignis en Bolivia no sé si han oído algo que se desencadenó en 2011 el Tignis es territorio indígena Parque Nacional Isidoro Secure que es un territorio indígena del año 1990 y una reserva también una reserva natural y donde Evo Morales decidió llevar a cabo una carretera que atraviesa esta zona tan marginal digamos de unas provincias más alejadas de Bolivia y hay que tener en cuenta que realmente es un país muy poco conectado Bolivia muy poco conectado y se requieren carreteras eso no hay ninguna duda pero segunda cuestión las poblaciones no fueron consultadas son poblaciones indígenas es un territorio indígena no fueron consultadas y Evo Morales dijo se va a hacer la carretera sí o sí a ese nivel más o menos y por otro lado la denuncia de las organizaciones ambientales y posteriormente de la propia población del lugar consistió en decir que efectivamente en realidad la carretera era la vía de entrada de proyectos extractivos que estaban liados al Brasil y al IRSA sobre todo bueno les digo 2011-2012 fue terrible porque además el gobierno Evo Morales estaba ya consolidado era una hegemonía desarrollista nacional popular y habían empezado los conflictos ya con algunas organizaciones indígenas rurales pero todo lo llevó ya a un nivel digamos de escalada nacional porque acá había una población bastante escasa bastante vulnerable aislada que tuvo el apoyo de otras organizaciones algunos de ellos sospechosamente devenidos de la noche a la mañana en ambientalista la derecha también se montó sobre esa movilización con lo cual se volvió el terreno muy áspero y muy enravecido el asunto es que Evo Morales tuvo que dar marcha atrás dado las movilizaciones hubo un episodio de represión inexplicado hasta el día de hoy y finalmente Evo Morales decide hacer una consulta a las poblaciones indígenas esto a fines del 2012 ¿no? las poblaciones decían que no necesitaban consulta que ya se habían expresado y lo que el gobierno Evo Morales hizo fue manipular una consulta esa consulta le dio por supuesto el 80% de la población decía no a la intangibilidad del TIC si a la construcción de la carretera las organizaciones de derechos humanos y la iglesia católica rechazaron la consulta porque no se había hecho de buena fe y porque se había manipulado y Evo Morales recordó el mandato eso de mandar obedeciendo ¿no? y hizo marcha atrás pero vuelve todo el tiempo y esa carretera se va a hacer en algún momento queda claro lo que les quiero decir es que fíjense que enradecido se pone todo porque llegó a tal nivel que además Álvaro García Linero el vicepresidente es un sociólogo muy connotado escribió un libro horrible que se llama Geopolítica del Tignis es la cual trataba a todos los ambientalistas de ambientalismo colonial donde decía que en realidad todo era obra de las ONG extranjeras en fin lo que quiero decir es que salió a hacer una defensa del extractivismo a rajatabla y a demonizar y estigmatizar toda aquella crítica al extractivismo hubo un blanqueo del consenso de los commodities si usted quiere ¿no? claramente y en el caso de Bolivia es decir más allá del discurso de defensa de la madre tierra o la pachamama los derechos a la naturaleza lo que quedó en claro es que solo se puede avanzar en el modelo de inclusión con más extractivismo y que aquellos que se oponen son fundamentalistas neocoloniales y que están al servicio de las grandes ONG extranjeras ese es el discurso es decir desde el lenguaje de Dilma o el lenguaje si ustedes quieren del progresismo brasileño al boliviano se percibe la misma virulencia la respuesta es delegitimar la crítica en clave nacionalista ¿no? eso fue lo que pasó en Belomonte también en Brasil es decir el progresismo brasileño yo le puedo dar ejemplos de haber conversado con colegas que se brotan tienen brote psicótico cuando uno le habla de Belomonte empieza a decir que son las ONG extranjeras empieza todo el discurso conspirativo ¿no? acá es más simple acá la culpa la tiene claridad de última siempre la tiene claridad ¿no? no sé si recuerdan mañana este confamatina en el enero 2012 ese largo y caliente verano 2012 el primer mes no sabían cómo hacer progresismo le habían tocado su punto ciego ¿qué van a decir? ¿van a salir a defender a la barricol? digamos este no realmente se encontraban en una en una gran incomodidad y hasta que Cristina tomó el toro por las astas y dijo muchachos el modelo minero es un modelo claramente legitimado y es parte central de la política de Estado viajó a Cerro Vanguardia a Río Gallegos perdón a Santa Cruz y este hizo la videoconferencia con los mineros dijo vamos a dar un debate verdaderamente democrático un debate serio y en realidad lo que hizo fue cerrar la cuestión se creó la OFEMI la organización de estados provinciales mineros con lo cual se provincializó nuevamente la problemática Clarín en ese momento tomó primero la temática porque era un tema para poder pegarle al gobierno pero en cuanto hubo otros temas que a ese nivel le significaban menos gastos para poder golpear al gobierno como por ejemplo el accidente de once inmediatamente expulsó la problemática de la mega minería de los primeros planos porque en estos temas ambos poderes se alinean digamos lo que sea soja mega minería fracking están todos alineados es decir es un problema o una cuestión la descripción de los modelos de desarrollo que desborda claramente el esquema binario pero que es utilizado por uno por otro para alimentar la confrontación entre estos poderes y en Argentina eso pasó con famatina fue expulsada la problemática desapareció cuando se dio el accidente de once ustedes siguen en los medios desapareció de golpe la problemática de la mega minería y si ustedes siguen también en 2012 fue el año de mucha represión en las provincias hubo siete represiones en Catamarca de las cuales varias en Tinogasta en las cuales la televisión pública periodistas de la televisión pública llegaron a acusar a los periodistas de Clarín que estaban presentes ahí como que habían fogoneado la represión cosas delirantes se vieron realmente o como que en un programa connotado de la televisión pública le hicieron una entrevista a la gobernadora de Catamarca que había avalado la represión hablando directamente de la represión en Tinogasta digamos ese tipo de cosas sucedió y de las cuales además la gente no se entera tampoco en las grandes ciudades que pasa en Tinogasta que es Caliundasta que está pasando en Rawson bueno son escenarios en los cuales se han montado varias represiones durante 2012 un año de represiones sobre el tema de la mega minería en Argentina pero bueno apareció de manera fulgurante la problemática llegó a estar en la agenda nacional y desapareció rápidamente pero dejó ahí una idea abierta dejó instalado el hecho de que en realidad más allá de los discursos progresistas la alianza con las grandes corporaciones es un hecho y forma parte de la política de gobierno eso quedó claramente establecido en el caso de Ecuador disculpen si yo me estoy apunando porque veo que no hay medida en el caso de Ecuador Ecuador también como les decía fue un escenario de mucho debate porque quizás sea la constitución que se llamaba la constitución de Montecristi que se aprobó en 2008 la más avanzada en términos de derechos ambientales con la declaración de los derechos de esta naturaleza y además porque en Ecuador desde el año 2009 por ahí me equivoco soy media mala con los años se había propuesto algo muy innovador que se conoció como la propuesta de Yasuní que es una propuesta de moratoria que eso está mañana lo vamos a ver es como el corazón de las medidas de los programas de transición de salida del extractivismo la moratoria es decir la suspensión de proyectos extractivos lo que se había propuesto es que en el parque Yasuní que es uno de los parques más biodiversos del planeta donde hay mucho petróleo bajo tierra solamente en dos o tres bloques se suspendiera la actividad petrolera que no se realizara que se dejara el petróleo bajo tierra que se dejara el petróleo bajo tierra para proteger para proteger la biodiversidad el ambiente los pueblos indígenas aislados que viven en esa zona que son varios exigiendo o pidiendo a la comunidad internacional una indemnización para dejar el petróleo bajo tierra algo que era innovador y que resultó realmente muy interesante y que a lo largo de varias negociaciones finalmente quedó en un punto muerto sin embargo la sociedad ecuatoriana lo había tomado como algo propio lo había asumido que sin indemnización o con indemnización protegía el Yasuní hasta que en 2013 Rafael Correa dijo vamos a dar un pedacito y entregó en concesión parte del Yasuní diciendo que necesitaban el petróleo necesitaban vender el petróleo y que efectivamente lo necesitaban para realizar política de exclusión que es como la justificación de estos gobiernos hubo un movimiento de resistencia fuerte se montó lo que se llamó el movimiento Yasuní que era claramente progresista o sea ahí no había derecha que se montara no fue como el Tignis en el caso de Bolivia que juntaron la cantidad de firmas necesarias para pedir una consulta y la corte constitucional encontró que había muchas firmas que no en fin que tenían problemas ¿no? y este declaró que no podía hacerse entonces realmente son escenarios complicados ni que hablar en Ecuador donde en la época de la constitución de Montecristi en Ecuador se había se arrastraba una gran cantidad de militantes criminalizados que fueron amnistiados ahora bien desde la época que asumió Rafael Correa hasta ahora hay 213 personas criminalizadas bajo la figura de sabotaje y terrorismo bajo el gobierno de Correa la mitad de ellos son es población indígena la mitad de ellos está ligada ligada a la resistencia contra la mega minería la otra mitad son estudiantes universitarios digo eso en el gobierno de Correa digo para que vean los virajes digamos las vueltas que tiene todo esto que es diferente a lo que este a las promesas que efectivamente traía en el origen sobre todo en Ecuador fue un gobierno al inicio que mostraba como dos bloques conectados un bloque más nacional desarrollista y un bloque ambientalista digamos y más aún un gabinete ¿no? un doble gabinete eso a los pocos años digamos se diluyó estalló y quedó muy en claro una retórica una narrativa estatalista fuertemente desarrollista que va por más proyectos extractivos y que con la consolidación del liderazgo de Correa en clave muy muy populista este está siendo a ese nivel una deriva más autoritaria de lo previsible digamos el gobierno de Correa es el que más virajes autoritarios está dando en América Latina no hay ninguna duda extractivismo y derechos humanos hay toda una línea ahí para seguir porque efectivamente digamos si vemos la dinámica es que ha habido aumento de los conflictos que se ha ido blanqueando digamos en el discurso y en la práctica de los gobiernos el extractivismo queda como la base del modelo ¿no? tiene como contratar entonces un proceso cada vez mayor de estigmatización de la lucha ambiental con episodios de represión y también criminalización esto lo podemos ver en la mayor parte de los gobiernos acá tenían los casos 25 muertos en Perú de la asunción de Ollanta ha habido asesinatos en Panamá y México todo eso ligado a la mega minería ahí hablaba de represiones y criminalización en la Argentina las siete represiones en Catamarca que no salió ningún medio eso ¿no? en 2012 Ecuador hablaba de las 219 personas criminalizadas pero también ligado por ejemplo al corrimiento de la frontera del agronegocio ustedes se encuentran cada vez más hay más asesinatos de miembros de comunidades y de organizaciones tan vecinos indígenas en Brasil Paraguay y Argentina ¿no? en Argentina de los 35 muertos que ha habido en situación de represión algunos de ellos no reconocidos como muertos en situación de represión hay una quincena de ellos que han sido que tienen que ver con la expansión de la frontera de la soja ¿no? que son sobre todo indígenas y campesinos ¿no? y que muchos de ellos han sido asesinados por sicarios este o ordenados por muertes ordenadas por terratenientes y que son los que también se dan en un contexto como enrarecido en lo cual pueden ser accidentes dicen algunos ¿no? muertes difusas dice mi colega Mirta Antonelli que no son caracterizadas como muertes políticas muchas veces pero que en realidad no son tienen que ver con la expansión de la frontera extractiva con nuevas modalidades de violencia con la apertura de un nuevo umbral digamos de violación de los derechos humanos que no necesariamente es el mismo se asimila a la figura de décadas pasadas ¿no? este ¿vamos bien? ¿vamos bien? estoy pensando si esto lo digo mañana y si todo lo que tiene que ver con los dispositivos voy a venir mañana voy a volver mañana con esto este para hablar un poquito de China si les parece ¿no? cerrar con esto de los segundos mandatos el balance que que uno puede hacer de la década en esta línea este es bastante crítico ¿no? en el sentido me parece que hay que dejar sobre todo para el caso argentino hablar ni de década perdida ni de década ganada lo que hay que ver es que efectivamente si hay consolidación de modelos de mal desarrollo porque todos los gobiernos hicieron una apuesta por aumentar la cantidad y la envergadura de los proyectos extractivos en Argentina es soja pero también hay ingreso de fracking y es más mega minería y en el resto de los países latinoamericanos también encontramos esto es decir es un panorama similar ¿no? en América Latina la respuesta de los gobiernos en los conflictos socioambientales es cada vez más virulenta esto también es cierto no en todos los lugares hay resistencia eso también hay que decirlo sin duda pero ahí donde hay resistencia o hay un intento de cooptación y división de las comunidades por parte de las empresas con una acción social empresarial o hay también militarización de territorios y escenarios cada vez mayor de represión o criminalización es lo que me permite hablar a mí de una suerte de retracción de las fronteras del derecho hay un baseamiento e instrumentalización de los nuevos conceptos conceptos como estado plurinacional buen vivir bienes comunes derecho a la naturaleza en los gobiernos que hicieron una apuesta como Ecuador y Bolivia aparecen bastardeados ¿no? claramente y lo que les decía yo la mayor dependencia con China y con eso quiero cerrar al menos hablar unos cinco minutitos porque mucho más lo hay ¿no? para abrir un poco al intercambio ¿no? a ver a mí me parecía interesante cerrar con con esto porque a lo largo de esta década las inversiones chinas en América Latina se han hecho cada vez más importantes y estamos como ingresando a un nuevo contexto de podríamos decir de nueva dependencia ¿no? no sólo de los commodities sino también o de los productos primarios sino también cada vez más una relación de dependencia con China que es la gran fábrica del mundo ¿no? que es además el país que tiene la mayor cantidad de población del planeta que ha hecho un proceso de industrialización acelerada pero que a diferencia de los países soviéticos que salieron del socialismo y entraron de manera feroz al neoliberalismo los chinos no hicieron eso los chinos hicieron una transición acelerada acompañada por el partido comunista sin renunciar al control estatal de hecho permitieron la inversión de capitales extranjeros que debían asociarse necesariamente a capitales chinos y sobre todo hacer transferencia de tecnología lo cual hizo que China creciera a ese nivel también en términos de gran exportador de productos manufacturados hoy en día China no sólo es el gran importador de materias primas sino que es el gran exportador de productos de alta tecnología y esto lo logró gracias precisamente al modo como gestionó con el partido comunista con el control del estado la transferencia de tecnología a partir de la apertura que se dio luego de la muerte de Mao Zedong fíjense hay que verlo así en proceso esto China ingresa a América Latina en 2008 escribe en libro blanco que es el que enuncia cuáles van a ser las relaciones con América Latina que va a ser una relación de cooperación sur-sur de coexistencia pacífica como dicen los chinos aunque quieren que lo reconozcan como economía economía de mercado proponen una relación de coexistencia declarándose país en desarrollo ¿no es verdad? país en desarrollo es un poco hipócrita el discurso ¿no? país en desarrollo con 1300 millones de vitales sobre todo ya con una tecnología ¿no? tan desarrollada hay un columnista brasileño que se llama muy conocido que se llama Fernando Pires que escribió que estamos alimentando al gran dragón chino que efectivamente produce digamos no solo importa sino produce la gran tecnología y compra además la fábrica fabrica solo fabrican los chinos en los últimos tiempos tal es así que Europa y Estados Unidos tercerizan cada vez más porque compran por ejemplo los Estados Unidos compra por 3 pesos mercadería china y la vende a 10 y lo que dice Pires es que un día va a pasar como con el petróleo de un día para otro los chinos van a aumentar el precio de sus productos y como van a controlar todo el mercado no vamos a poder hacer nada estamos alimentando el dragón chino que nos va a devorar ya sé es un poquito apocalíptico pero en todo caso es la imagen de ese gigante que crece como posible hegemón para decirlo en el lenguaje elegante de las ciencias políticas tal es así que el consejo militar de Estados Unidos no se llama así pero después les digo exactamente cuál es el nombre en Estados Unidos están preocupados por esto en Europa no les cuento todas las universidades están estudiando los chinos pero en Estados Unidos los estudios indican que en el año 2030 China y en realidad todo Asia ya va a tener mayor producción en términos de PBI y de gasto militar y de tecnología que Europa y Estados Unidos juntos con lo cual antes de 2030 se haría el cambio en términos políticos de hegemón o sea que más allá de hablar de un mundo multipolar como se habla ahora hay que ver si efectivamente en realidad no nos estamos orientando hacia una nueva estructura digamos unipolar en la cual China tenga un rol político cada vez mayor pensando en eso los chinos avanzan en todos lados Asia, África y América Latina es un lugar por excelencia donde encuentra soja encuentra petróleo encuentra minerales y encuentra además condiciones favorables a la expansión con lo cual la inversión China se ha aumentado de manera descomunal en los últimos años en América Latina fíjense estos números respecto del comercio como ha aumentado fíjense entre 2002 y 2012 fíjense que es Brasil Perú y Chile tienen como principal destino de exportación China y también importan son varios los países donde el destino perdón el país importador principal es China y de hecho yo les comentaba que está que ya están varios de estos países en déficit comercial con lo cual cuando se entra en déficit comercial lo que suelen hacer los países latinoamericanos es aumentar la cantidad de proyectos extractivos para cambiar commodities por productos manufacturados chinos más aún hay varios países que ya entraron en la lógica del préstamo por commodity es decir crédito plata cash por commodity crédito por petróleo lo hizo Venezuela y lo hizo Ecuador y las tasas son bastante usurarias no es que sean tasas mejores o que la que dan los organismos internacionales a la Argentina vieron que se les dio un préstamo en Chuan que en realidad no es en dólares es en Chuan pero además es contra la compra de mercancía china el condicionamiento que suelen poner los chinos es que se compre chino es así ¿no? además de otros reconocimientos que tienen que ver más con cuestiones también de índole simbólico político ideológico pero la cuestión es que en realidad se está gestando una nueva relación asimétrica con China China está en todos los grandes rubros que tienen que ver con los commodities por ejemplo están las cuatro grandes empresas petroleras en toda América Latina inclusive en lo que es explotación petrolera offshore que es lo que se va a hacer en Brasil es decir en las profundidades del océano China también interviene activamente en lo que es la gran minería en Perú es el principal socio de las megamineras y también lo es en Ecuador se dice que en unos años puede llegar a desplazar a las empresas canadienses que son las más presentes en América Latina en SOPA también ha hecho grandes inversiones por ejemplo no sé si ustedes saben que hace 10 días capitales chinas compraron Nidera Nidera es la gran compañía productora de granos pero la segunda granos de extranjénicos cuya sed principal está en Argentina China compró pero también posee el 51% de los capitales del grupo Bridas en Argentina que tiene petróleo sobre todo se dedica a la exportación petrolera nada menos que Cerro Dragón Cerro Dragón allá en Chubut es donde está la mayor producción de petróleo de todo el país o sea si seguimos terminamos con los trenes chinos pero es decir en todos los países latinoamericanos los chinos están muy presentes muy activos ese digamos es un tema realmente para reflexionar les cuento una última la estación espacial ¿la saben? la estación espacial en Neuquén los chinos están construyendo hace 6 meses una estación espacial en Neuquén en la provincia de Neuquén lo interesante es que los chinos necesitaban construir una tercera estación espacial tienen 2 en su propio territorio por fuera de su territorio para poder monitorear satélites eligieron Neuquén Bajada del Agrio firmaron un convenio que fue aprobado por los legisladores neuquinos como ocurrió con el convenio con Chevron sin conocer sin conocer las cláusulas repito con cláusulas secretas entonces bueno uno empieza a delirar rápidamente puede ser utilizado con fines militares digo si las cláusulas son secretas ¿por qué diablos varias de ellas no todas ¿por qué no se dan a conocer y por qué los diputados votan a mano alzada sin conocerlo como pasó con lo de Chevron es decir fíjense que también se están consolidando ese tipo de convenios de la mano del extractivismo la cual no se conoce cuáles son las concesiones que se dan a las transnacionales transnacionales o empresas de origen estatal como puede ser el caso de China pero bueno en ese sentido nosotros creemos varios de nosotros en el equipo que dirijo que estamos ante una situación realmente inquietante que marcaría como una suerte de nueva vuelta de tuerca en los próximos años algo que algunos llaman el consenso de Beijing vamos hacia el consenso de Beijing pero en todo caso marca esto la preocupación hacia la consolidación de nuevos marcos de dependencia que vaya a saber que van a traer como consecuencia más allá de las consecuencias sociales económicas ambientales que ha traído ya el consenso de los commodities que es lo que traerá la nueva relación asimétrica con China bueno abrimos a intercambio preguntas o o lo dejamos para mañana como quieran a todo esto dirían el banco ICBC también que era el estándar barra que además es el banco pagador de todas las grandes compañías ¿no? es el banco pagador de Chevron Mineral Alumbrera Stechin etcétera etcétera es el banco más grande del mundo el ICBC vieron cuando aparecieron la publicidad que hicieron enorme ¿no? este en fin nada es un detalle pero que quiero decir también generan una estructura de servicio en la cual no hacen inversión ¿eh? tampoco es decir las conclusiones a las cuales llegamos con los estudios que estamos haciendo con el equipo acerca del rol de China es que todo indica que genera un efecto de reprimarización en América Latina digamos que las inversiones que se hacen es en commodity que no hay transferencia de tecnología que inclusive en aquello como esa estación espacial ahí en bajada del agrio en medio del desierto neuquino por 50 años 200 hectáreas los profesionales son todos chinos digamos no hay creación generación de empleo salvo en algunas cuestiones de servicio que puede tener que ver con comida hoteles esas cosas pero de más baja calidad pero todo indica esto que efectivamente de transferencia de tecnología tampoco se puede hablar con lo cual alimentar un discurso de una izquierda boba que habla de no, no es que hay una izquierda boba que dice los chinos son diferentes no es como el imperialismo norteamericano los chinos con ello vamos a hacer una asociación estratégica que va a apuntar a la industrialización de los recursos naturales y ustedes tienen ahí varios intelectuales argentinos y latinoamericanos que apuestan a esa visión y la Cepala entre ellos se lanzó un documento en 2013 la cual habló también de la asociación estratégica con los chinos la verdad que nosotros en mi caso somos más pesimistas creemos que va a haber una orientación más tradicional en las relaciones asimétricas de nuestros países y el gran gigante asiático no